Muy buenas tardes, estamos acá al frente de este puesto de ecobotellas, estamos en plena costanera de Villa María, el puesto de ecobotellas para poder charlar un poquito sobre qué es una ecobotella y cuál es la importancia de reciclar los pequeños papelitos, las pequeñas envolturas que nos van quedando, reciclarlos en un ladrillo ecológico o ecobotella. Vamos a estar charlando para saber un poquito más sobre el tema. Para la pantalla de Conectadas estamos con Germán Ticera, subsecretario de Ambiente para que nos cuente un poquito sobre este festival de ecobotellas. Germán, buen día, buenas tardes para la gente de Conectadas y vamos a estar aprendiendo un poquito más sobre qué es lo ecobotellas. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? La idea que tenemos acá es lograr que los vecinos tomen conciencia de la importancia de la reducción de los residuos, sobre todo estos residuos que son derivados de los hidrocarburos, que están tan esparcidos por el mundo, que hemos visto que hasta se han formado islas de plástico y a nosotros nos preocupa mucho y en nuestra ciudad el alto índice de residuos que generan los vecinos es algo que nos preocupa pero creemos que a través de la conciencia, a través del programa La Escuela Recicla, del programa que tenemos con Unión Europea, estamos trabajando para eso, para reducir y al tener la confianza del Banco Interamericano de Desarrollo que ha elegido Villa María para generar un centro de gestión ambiental que arranca con un presupuesto de 8 millones de dólares, que no es nada menor, es que creemos que lo vamos a lograr, creemos que el vecino de Villa María es un vecino comprometido, que entiende la consigna, que cada vez se suma más gente y que hay que difundir y hay que generar conciencia. Elegimos la ecobotella porque hay plásticos que no tienen una reutilización, si bien la mayoría de las botellas de plástico que son de PEAT tienen una reinserción en el mercado, se pueden moler y volver a utilizar, hay muchos plásticos como son los envoltorios de caramelo, los paquetes donde vienen algunas cuestiones que no tienen ningún tipo de uso y que son descartados y van a relleno sanitario a generar un pasivo que tarda mil años en disolverse. Con lo cual estas botellas pasan, por un lado pueden ser ladrillos ecológicos y utilizarlos en viviendas sustentables y por otro lado madera ecológica. Lo que nosotros estamos trabajando acá en un convenio que hicimos con un ONG que siempre a través de un acuerdo que tuvimos con Nestle es para madera plástica, por eso hoy organizamos este festival porque tenemos que hacer una pronta entrega de este material y va a ser devuelto por esta empresa que se encuentra en la provincia de Buenos Aires a través de infraestructura urbana. Nosotros como hemos trabajado mucho con los chicos, hemos pedido juegos infantiles, pero bueno, la idea es que todos los vecinos coleccionemos esto, también estamos entregando a los Boy Scouts porque se están haciendo su centro a través de ecobotellas, así que la verdad estamos contentos porque hemos tenido mucho éxito, ha venido mucha gente, ha venido el Colegio Nacional, con el Colegio Rivadavia estamos trabajando con la primaria hace mucho y continuamente ese centro que tenemos de acopio que está al frente de Skate Park se llena, así que la verdad creemos en nuestra ciudad, creemos en la gestión de Martín que está trabajando muy profundo en esto, que tiene mucho vínculo a nivel nacional y eso ha hecho que la ciudad pueda tener estas oportunidades. Germán, por último, la gente que trae su ecobotella, ¿qué se lleva a cambio? Bueno, lo que decidimos hacer es compensar un poco al vecino que es responsable, que está atento al cuidado del ambiente, que tiene empatía, entonces darle un ser vivo, un árbol, un plantín o una fruta que es un alimento saludable y que también estamos promocionando eso, las conductas saludables, la disminución del consumo porque el consumo hace que se generen más residuos, pero el árbol es fundamental y es uno de los puntos que llevamos adelante, arbolado urbano, protección del agua y reducción de residuos, son las principales espadas con las que estamos trabajando, más allá de la millonada de cosas que trascienden a través del ambiente. Muchas gracias Germán, muchas gracias Germán Tisera para la pantalla de Conecta.